La conozco, dirigió la incursión. La conozco, dirigió la incursión. Nos encargaremos. Sí, hasta que podamos asestar un golpe de efecto. No hay más que podamos hacer. No estoy segura de que puedas ganar así. Y yo no estoy segura de que tu opinión aún sea relevante. Pongámonos en marcha. Le he encargado a Tristan una actualización para tu mag. Está en la mesa. Te hará falta para desplazarte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Krugersack responde. Se acercan varios subetons. ¡Preparaos! Acabo de confirmar que nuestro objetivo les está dirigiendo. Vaya, Krugersack va en serio. Basta de chachara. Faith, te veo. Estás acercándote al terminal. Me encargaré de llevarte hasta el segundo cuando acabes. No hay mucha cobertura, así que el truco está en permanecer en movimiento. Su algoritmo de rastreo no es tan bueno. No te le digas mientras estés en su punto de mira y no tendrás problemas. También debería haber algunos lugares donde no te puedan ver. Ideales para un respiro. ¡Corre! ¡No podrán seguirte! ¡Corre, Faith! ¡Puedes! Vamos a realizar la emboscada. Quiero todas las rutas despejadas. ¿Entendido? Sí, estamos esforzándonos al máximo. No necesito vuestro esfuerzo. Lo necesito hecho. Emboscada en marcha. Equipo Anders, adelante. Equipo Bernadette, por el flanco izquierdo. Objetivo avistado. Dirice un escuadrón de pacificadores. Acabad con ellos. Pacificadores derivados. Movilizad al objetivo. Inmovilizadla, he dicho. Objetivo capturado. Que todos los equipos esperen la extracción. Sí, bien hecho. Ve a la azotea. Hay un transporte esperándote. Refuerzos de Kruger seca acercándose. ¿Cuál es el estado de la ruta? Casi lista. Casi no me vale. Vale. Ponte cómoda mientras lo arranco. ¡Salta! Si alguna vez te cansas de ser un runner, siempre puedes meterte a operador de grúas y caros. Sí, parece que al menos controlo lo básico. Vale. Encárgate del segundo terminal. Y no dejes de moverte. Yaza, no llego al terminal. Vamos a tener que estrellar algo contra eso. Sigue moviéndote. Creo que tengo una solución. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Faith, Icarus, ¿a qué estáis esperando? Tenemos que desactivar esa última terminal. Si pierdo a alguien, será culpa vuestra. Ignórala, Faith. Hazlo y ya está. ¿Ves esa pila de digas que estoy bajando? Salta encima y libera la carga. Y no olvides sujetarte. ¡Ya casi está! ¡Salta! Bien, ahora libera la carga. Así lo hacen los runners. Bajaré el gancho. Rebeca, la ruta A está despejada. Bien hecho. Podría haber sido más rápido, pero aún así, bien hecho. Estamos transportando el paquete. ¿Tenéis al objetivo? Sí. El equipo Bernadette tiene un herido, pero no ha habido pérdidas. Ha sido un buen día. Nos vemos en la base. Ya las oído, Faith. Hora de volver. ¡Qué hambre! Me pregunto si los empleados saben lo del dron Centinela. Mancillaría un poco la reputación de Krugersen. Lo saben, estoy seguro. Pero prefieren mirar hacia otro lado. Bueno, alguien debería despertarles. Nos hemos hecho con un ascensor. Te llevará directamente al cuartel general. ¡Genial! ¿Cómo está la prisionera? Sana y salva. Y así seguirá hasta que decida quién. Hola. Hola. ¿Por qué has hecho eso? Faith. Así que hay una guerrera dentro de ti, después de todo. Tenía miedo de que siguieras el camino de tus padres. No me malinterpretes, tenían buenas intenciones. Pero el mundo no estaba preparado para sus ideales. Y sigue sin estarlo. Quiero hablar con ella. Lo suponía. Conseguimos un buen trofeo. ¿A qué te refieres? Está en todas las cadenas. Es Isabel Kruger. La hija de Gabriel Kruger. ¿Habéis venido a interrogarme más? Ha mandado al hospital a cuatro de mis hombres. Sabemos quién eres. Entonces os sugiero que me dejéis marchar. Quizá. Que sea viva o muerta depende de lo que nos ofrezca tu padre por ti. No creo que Kruger se preocupe por nadie. ¿Tú estabas en Elysium? Y tú mataste a mis amigos. Eran parásitos. Todos lo sois. Y tú eres una herramienta. Una herramienta rota. He visto suficiente. La dejaremos así un poco más y tú y yo hablaremos más tarde. ¿Eh, Faze? ¿Estás ahí? ¿Y no, ma? ¿Estás viva? He visto las noticias. ¿De verdad? Sí. Joder. Y acabo de ver cómo ponían una de esas antenas junto a la guarida. ¿Sí? Entonces voy a quitarla. No está muerto. Qué raro se hace. Voy a echarle de menos. Lo siento. Sé lo que significaba para ti. ¿Faze? ¿Plastic? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Podría explicártelo, pero no lo entenderías. Vale. ¿Qué ha pasado? He ubicado un acceso a la metarred en tu bit. Significa que puedes ayudarme a expandir mi acceso en esa área. Será como la última vez. Sin problema. Yo me encargo. Gracias, Faze. Hay días que quiero irme de la ciudad. Ir a vivir a las Kraylands o algo. Pero probablemente no duraría ni un día ahí fuera. Me gustaría que al menos la gente se diese cuenta de lo que ocurre. Todas esas desapariciones y muertes. Creo que la mayoría de los empleados lo saben en el fondo, pero se niegan a verlo. ¡No corran! ¿Qué es esto? ¿Y en verdad la encuestraste a Isabel Kruger? ¿La hija de Kruger? ¡Con un par! Me sorprende que Rebecca le perdonase la vida. ¡Y por detrás! ¡Sí! ¡Te voy a... Puede que hayan aumentado la seguridad junto a las antenas, para que lo sepas. ¡No! ¡No! ¡Ponte de rodillas! ¡Gracias! 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 ¡Dominio! ¡Gracias! ¡Dominio! ¡Dominio! Aquí en todavía está la posibilidad de tomar unidad. ¡Gracias! ¡Dominio! ¡Mucheros! ¡Dominio! ¡Oh! ¡Kr2-5M! M-M-9-1-2-1-2-12-15-6-8-5 desempeño! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!